Atención, si tú estás haciendo multinivel o estás desarrollando negocios por el internet, tienes que prestarle mucha atención a esta información que te voy a compartir ahora y se va a salir rápido del internet. Tienes solamente dos días, hoy y mañana. Así que pon mucha atención. Mira, dos propósitos. El primero va a ser lo siguiente. El primero va a ser que voy a estar regalando, voy a estar haciendo una transmisión en vivo donde se van a unir docenas de miles de personas que se están invitando para que yo les pueda contestar muchas de las preguntas más comunes que se hacen al momento de desarrollar una red de mercadeo. Todas las estrategias de la duplicación, cómo prospectar, cómo dar seguimiento, todo lo básico o cualquier pregunta que tú tengas, me la vas a poder enviar y si la escribes aquí en el chat, yo la voy a recibir y te la puedo contestar en vivo durante la transmisión. Así que ese es un propósito. Te voy a ayudar de esa forma. Hay un segundo propósito y es el siguiente. Con esta transmisión, ¿qué es lo que quiero hacer? Lo que quiero es ayudar a una joven atleta universitaria que tiene un sueño. Ella se llama Suley Marí y el sueño de Suley Marí es poder ir a los Juegos Centroamericanos que van a ver próximamente en Veracruz, en México. Mi sueño inmediato es poder ir a los Centroamericanos, poder cumplir ese sueño porque en el 2010 estuve en la preselección de Puerto Rico de Aguas Abiertas y no cedió y pues no pude estar en los Centroamericanos y si se pudiera dar a él esta vez pues sería tremendo para mí. Y ella lleva toda su vida practicando, lleva 14 años de su vida entregada a este deporte de la natación. Y Suley Marí, las eliminatorias no ha podido competir porque no ha tenido el dinero para ir a esas eliminatorias que se han hecho en diferentes países. ¿Cuántos años llevas nadando, Suley? Llevo desde los 8 añitos, que son 14. Tengo 22, son 14 años nadando. Y ahora tiene la última oportunidad. La última oportunidad va a ser dentro de dos semanas en Barbados. Si Suley Marí no va a esa clasificatoria, desafortunadamente su sueño de poder competir en los Juegos Centroamericanos va a desaparecer para siempre. Para ella poder competir ahora en los Juegos Centroamericanos, necesitas ir a unas clasificatorias. ¿Dónde son? Bueno, la próxima clasificatoria es en Barbados. Salimos el 25 de junio para nadar los 10K el sábado 28 de junio. Si Dios quiere, ahí conseguiremos el pase a los Centroamericanos. Y cuando yo me enteré de eso, a mí, yo dije, yo voy a hacer que ella haga porque la conozco, entreno con ella y sé que es una mujer muy humilde y le ha dado toda su vida a esto. Y me da mucho sentimiento saber que ella no puede asistir solamente porque no tiene un dinero que necesita. Y yo, junto contigo y con un grupo gigantesco de personas de marketing por internet, la vamos a ayudar. Y te estamos invitando a que tú también seas partícipe de esto. Vamos a estar contigo y vamos a tener, si te fijas, en la parte de abajo hay un sinnúmero de productos que entre este servidor y un grupo de grandes amigos, networkers y grandes amigos que son marketeros del multinivel de todo Centroamérica, los Estados Unidos, nos hemos unido para ayudar a Suley y hemos puesto nuestros productos para que ahora tú puedas comprarlos con el descuento que jamás se ha hecho, nunca en la historia de esta profesión y de marketing por internet. Fíjate en la parte de abajo cuando va a ser la transmisión y todos los productos que con tú adquirirlos le vas a estar ayudando a Suley. El 100% de lo que se recolecte va a pasar para que Suley pueda ir a la competencia de barbado, cualquier otra competencia que ella necesite, cualquier equipo que necesite, goggles, traje baño, lo que sea que Suley necesite, se lo vamos a estar proporcionando con tu ayuda, con tu humildad, con tu corazón. Y los vas a poder tú comprar todos los productos que aparecen en la abajo. Fíjate que están en diferentes categorías, categorías bronce, plata, oro, platino y titanio. Y en cada renglón tú vas a poder ahora decidir cuánto quieres hacerle la donación a Suley Marie. Y nosotros a cambio te vamos a dar el acceso a todos los productos que tú estás viendo abajo, dependiendo a donde tú le des clic y quieres hacer tu donación. Y yo te invito a ti a que seas partícipe de ello y te aproveches de la transmisión, donde voy a contestar preguntas, y también de los productos que están en la parte de abajo. Así que de eso se trata esta transmisión, se trata de dar, se trata de compartir. Y tú has sido invitado. Si estás viendo este video y estás en esta página, es que estás listo. Conspira el universo para que tú puedas estar participando aquí. Muchas gracias a ti, Roberto, y gracias a todos los que van a cooperar, que yo sé que me van a ayudar. Y gracias a ti, a tus amigos, todos. Así que ¿cuándo va a ser la transmisión? Va a ser el jueves 19 de junio. Bueno, comenzando a las 7 de la noche puntual, hora de México, hora de Colombia, hora de Perú, hora de Ecuador. Y a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, Miami, Nueva York, la costa de los Estados Unidos. Así que pendiente al horario, fíjate que ahí abajo del video hay un reloj. Cuando ese reloj llegue a cero, inmediatamente vamos a comenzar la transmisión. No tienes que hacer nada, simplemente llegar con anticipación. Regístrate para yo poderte enviar la notificación y puedes estar con nosotros aquí. Así que, ¿estamos listos para aprender de multinivel, para duplicar, para crecer tu marketing por internet? ¿Estamos listos para ayudar a su ley? Acompáñanos. Así que vamos a hacerlo en grande. Vamos a compartir la abundancia que nuestro creador nos ha dado a todos. No podemos utilizar depósitos con Western Union ni con MoneyGram. Si quieres comprar los productos, va a tener que ser con algún tipo de tarjeta de crédito, tarjeta de débito o con PayPal. Son las únicas opciones que tenemos hasta ahora. Así que, adelante, vamos a ayudar a su ley, vamos a ayudarte a ti, vamos a crecer todo. ¿Estamos listos para la transmisión? Sí, nos vemos el jueves al 19 a la hora acordada, cuando el reloj llegue a cero. Se despide tu amigo Roberto Pérez, invitándote y deseándote mucho éxito. Gracias, Tebela.